Para La Ventana es un orgullo estar hoy en el Foro Democracia y Derechos Humanos en Latinoamérica y además estar haciendo la inauguración formal de la exposición Todos los Derechos, Todas las Personas, del artista de Maracay, Daniela Arzola. Es muy importante para nosotros que esta exposición se esté dando hoy por primera vez acá en los espacios de la Asamblea Nacional, no sólo por lo que representa este espacio como un lugar para debatir el tema de los derechos humanos sino que además Daniela Arzola es un artista que está en este momento inaugurando de manera simultánea la exposición en Holanda, otra exposición y dejando muy en alto el nombre de Venezuela. Y esta obra de Daniel representa una forma de llevar el arte a todas las comunidades y a todos los espacios. Esta actividad de La Ventana es una forma de enseñarle a través del arte y del dibujo la fuerza de mirar los derechos humanos de todos y todas. Daniel es un artista que vive fuera del país por diferentes circunstancias pero cada uno de estos afiches son los derechos humanos en todos sus renglones. Por medio de sus obras expresa los derechos de los más desposeídos y es un líder luchando contra la homofobia en cualquier parte del mundo. Y digo que es el tema más crucial porque para la constitución que nos rige o al menos nos rige para los que queremos tener derechos es suficientemente clara en cuanto a a quién le corresponden las responsabilidades de garantizar nuestros derechos. Y quién sabe es la primera vez que una constitución con un detalle bastante exhaustivo le señala al Estado y a los poderes públicos lo que tienen que hacer para garantizar nuestros derechos. La esencia de la constitución del 99 y voy a insistir mucho en eso es la libertad, no sólo la libertad entendida como no estar preso que también es una forma muy violenta de atacar esa libertad sino también la comprensión de que la libertad es la esencia de cualquier ejercicio o un derecho. Si yo quiero moverme de un lugar a otro en el país si yo tengo una discapacidad y quiero acceder a un trabajo si yo tengo un derecho a la educación y quiero tener acceso a todas las corrientes de pensamiento la garantía la tiene el gobierno y es precisamente el tema de la conferencia que son el incumplimiento del gobierno en relación al ejercicio de nuestras garantías constitucionales.